Aquí se encuentra Alan Herrera, oficina de la hermana República de México. ¿Hay luz o no hay enicio? No mueva la pesa que se me sube el otro, no mueva la pesa, déjala así, déjala así. ¿Es que así es? No la mueva. Tiene que estarle 130 libras, si no la da, ella se va a mover otra vez. Quiero darle lo mismo que le dieron mucho. Usted le da. Eso es todo. Gracias. ¡Bienvenido! ¿Está bien? ¿Está bien? Está en el programa. Ahí está. A ver... 130 libras, el peso de Alan Herrera. el aplauso para Alan Herrera hizo el peso Brian Vázquez de Costa Rica ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! ¡Sin moverse, sin moverse, sin moverse, sin moverse! ¿Pero qué es eso? Vamos a hablar una cosa 130 libras son 130 libras no son 130 y un cuarto no son 130 y un octavo son 130 libras, si no, no es un título ¿Se entiende? ¿Es de esa manera? ¿Quién hizo el gasón, pues? ¿La toalla? ¿Ahora darte libras y me dice que alzón es muy pesado? ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! ¡Bien, tiquito! Brian Vázquez de Costa Rica ¡Foto! ¡Foto! La fotografía para los boxadores Brian Vázquez y Alan, el exclusivo perueno ¡Foto! 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 ¡Gracias por ver!